Buenos días, bueno, nosotros nos encontramos aquí en el barrio La Rana, donde anoche se incendió una vivienda, parte de material, parte de madera, y bueno, los daños han sido totales, no ha quedado absolutamente nada. En este momento, además de algunos medios locales, se encuentra la Secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad, Claudia Álvarez, bueno, y la familia, ¿no? En esto que es lo que ha quedado de lo que fuera una vivienda, esta noche vamos a establecer un poquitito mejor la hora, y bueno, tratando de acercar también algo de ayuda para esta familia que lo ha perdido todo. Vamos a ver si podemos primero hablar con la propietaria del lugar y después con la Secretaria de Desarrollo Humano. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Buen día, ¿cómo estás? Araceli Espíndola. Araceli, contanos, ¿cómo fue? ¿Estaban adentro? ¿Qué pasó? La verdad, no sabemos cómo sucedió, no estábamos justo en el momento, en el lugar, habíamos salido, y la verdad que no sabemos. A media hora de lo que nosotros salimos, fue lo que le avisaron a mi pareja, y ahí fue cuando él se vino, pero ya en la totalidad no había nada. ¿Tenían una parte de madera y estaban realizando algo en material? Sí, sí, sí. Teníamos una partecita de madera y una piecita de material con un pequeño baño que también estábamos haciendo de material. Bueno, ¿cuántos chicos tienen? Tres baloncitos. Tres. Bueno, ¿las edades? Ocho, nueve y diez años. ¿Alrededor de qué hora tomás conocimiento vos? Seis y media, más o menos, fue seis y media. Bueno, ¿te dieron algún informe, bomberos, o algo de qué pudo haber pasado? ¿Vos estimás qué pudo haber pasado? No, para mí fue un cortecircuito en sí, es lo que nosotros analizamos, fue un cortecircuito nomás, no. No queremos pensar tampoco, fue malintencionado, pero... ¿Se van a realizar peritajes acá, no? Dijeron que van a ir a hacer peritajes, sí. Bueno, ¿dónde han pasado la noche? Me quedé en la casa de mi mamá esta noche y, bueno, ahí estamos por acomodarnos hoy ya, de día es otra cosa, para ir organizándonos. ¿Perdieron todo? Sí, todo. ¿Sólo quedaron con lo puesto? Solo con lo puesto. Los niños también solo con lo puesto y, bueno, decir que tenían sus mochilitas con sus útilos y no iba a ser otra cosa también que... Pero, bueno, lo importante es que estamos hoy nosotros, más que nada. ¿Las criaturas, cómo están, cómo tomaron este evento? Sí, ellos no vinieron hasta acá, no vieron nada, pero sí se les dijo que se perdió todo y ellos te entendieron, se escucharon mal, pero entienden. Bueno, ¿la garrafa que veo ahí es una donación o lograron sacarla? No, eso han retirado los bomberos cuando vinieron, pero no sé si va a servir eso. Esperemos que sí. ¿Vos no habías dejado luces prendidas o algo así? Sí, la luz de adelante y la de atrás. ¿Y suelen tener problemas de que se recalientan los enchufes o eléctricos? Como que da un bajón, apaga, va y viene la luz y también algo de eso capaz que habrá sido, sí. Bueno, vos sabés que hay a nivel local y a través, bueno, la secretaría también, unificando un llamado a la solidaridad para poder asistirlos. Sí, sí, me estuvieron llamando y comunicándose conmigo y trayéndome muchas donaciones. Muchas gracias por eso y bueno, ahora a poner fuerza y a levantarse nomás de nuevo. Y está hasta difícil como para empezar con una limpieza porque quedó medio inundado el terreno. Sí, sí, pero de a poquito vamos, vamos a ir organizándonos de a poco y se puede, todo se puede. Bueno, nos alegramos que en sí estén bien ustedes físicamente que nos llaman. Más que los niños y nosotros también, porque imagínate la tragedia que iba a ser si estuviéramos ahí también. Claro, totalmente, no da tiempo a nada. No. Bueno, te agradecemos mucho este contacto con la 98.7. Dale, muchas gracias.